¿Qué animales tienen las antenas? La hormiga. ¡Ay, no sabes lo que pasó el otro día! Te cuento rápido. Llegué en el Silvius Light con los chicos. Veníamos en dos autos diferentes. Todos los chicos de mi auto dormidos. Paro en casa y veo un bicho corriendo así tipo... ¡Para, muy grande! Me asusté. El Berni no estaba conmigo. Era una comadreja. No me bajé del auto, obviamente. Eso no es con antenas. No, no con antenas. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces? No, porque un día se metió en otra tocha de basura y decía ¡I, i, i, i! ¿Viste que te muerde la comadreja? Pero no se queja. Pero perdón, con la antena. ¿Qué tiene que ver? ¡I, i, i! Sí. No, y ayer las vi comiendo otra vez. ¡I, i! Están cerca de casa. ¿Qué pasará? Tengo mucha voz. ¿Cómo hacen? ¡I, i! Esto va al replay. Esto va al replay. Esto va al replay. Es un rarísimo. Es el carisma. ¡Qué creía!